Que cuando uno va a la casa uno tiene un clóset y tiene tantas cosas que en realidad uno se deja llevar de lo que el mundo le está vendiendo a uno. Y ahí es que entra en realidad qué tan amueblada tiene usted la mente. Qué tantas convicciones como mayordomo o mayordomía usted tiene. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel cuando llega a la edad de 15 años a Babilonia tenía grandes y profundas convicciones y decide no contaminarse con la comida de la porción del rey como ya lo vimos. Pero en el capítulo 10 que vamos a comenzar ahora a leer de Daniel capítulo 10. En el capítulo 10 en realidad Daniel ya no tiene 15. Daniel tiene 85 años. Es decir al 85 años Daniel también sigue con profundas y grandes convicciones.